Sé que estás conmigo, siento tu presencia, tú me das consuelo y me das la fuerza, tú siempre me das, vas a una tormenta. Jesús dijo, cuando entren a una casa, digan, la paz esté con ustedes, lo hacemos, tal vez no, y dicen que debemos de hacerlo, para que si en esa casa, en esa familia, hace falta la paz, empiece a haber paz en ese lugar, la paz esté con ustedes. Por eso es que por siempre te alabaré, porque a tu lado siempre estoy bien protegido, tú eres mi roca que el mal tiempo no ha movido. Sé que estás conmigo, siento tu presencia, tú me das consuelo y me das la fuerza, tú siempre me das, vas a una tormenta. Sé que estás conmigo, siento tu presencia, tú me das consuelo y me das la fuerza, tú siempre me das, vas a una tormenta. Tú siempre me das, vas a una tormenta. Hay gente que piensa, que cree, que la paz de Dios es que no te pase nada, que todo esté bien. No, la paz de Dios es que en medio de la prueba, de la enfermedad, de las preocupaciones, de todo aquello malo que tú estés viviendo, estés tranquilo, estés tranquila. Esa es la paz.